Es un irisible, quererte olvidar El cielo está aquí, porque el amor que quiero está muy lejos Las noches morinas llegaron atrás, el cielo está a vivir El azul del cielo está en tus ojos Se fue tu final, y todo lo bonito te lo llevaste tú Las noches morinas llegaron atrás, el cielo está en tus ojos Llegaron atrás, el cielo está en tus ojos El cielo está en tus ojos Se fue tu final, y todo lo bonito te lo llevaste tú El cielo está en tus ojos Las noches morinas llegaron atrás, el cielo está en tus ojos Y todo lo bonito te lo llevaste tú Y todo lo bonito te lo llevaste tú Y la montones, el olvido no ha llegado Y 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 el olvido no ha llegado ¡Suscríbete al canal!